La canción de Francisco Ábalos, el poeta de Saguayo, canta Luis Moreno, el Ruiseñor. Como el cielo en el mes patrio, así quedaron mis ojos. No fueron tus labios rojos los que curaron mi mal. Y lloré amargamente por sacarte de mi mente. Sé, sé que fui un insolente al tratar de acariciar a ese carro de plata que cruza en tan alta vía. Pobre, pobre esperanza la mía, al quererla, al quererla transitar. No pensé que con su luz que desprende por la noche, me tendría, me tendría que, que conformar. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Gracias, amiguitas y amiguitos, porque se siguen suscribiendo a este canal de este humilde poeta de Saguayo. Ya estamos con más de mil seiscientos suscriptores. Gracias. En la sección de saludos, enviamos saludos para nuestro gran amigo Jesús Eoyoki, que nos escucha en California. Allí mismo saludamos hasta el restaurante Taxco, de los ricos taquitos al pastor. Guau, a nuestro amigo, mi Toño, Toño Moreno. Saludamos en Bell Garden, California, a Abel, a Lupita, a Lupita Pineda, a toda la familia, a Javi. Y al peluquero del campo limpia, Jesús Ábalos Ábalos. Bien, pues, saludos. Vamos a, a, a declamar un poema, ya que se aproximan las fiestas en Villamar, Michoacán. Este 22 de, de septiembre, ahí nos esperamos en la plaza principal de Villamar, Michoacán. Nací, nací, nací en Villamar. Soy villamarense de todo corazón, pues amo a mi pueblo con mucha razón. Pues en ti nací, oh suelo bendito, con tu santo patrón, que es San Miguelito. Arcángel Miguel, por los cuatro puntos, a todos proteges, a los que están aquí y a los que están ausentes. Arcángel de Dios, patrón de mi pueblo, mi patria chiquita, que tanto recuerdo. Pues estoy ausente y sufro por verte, patrón San Miguel. En mí estás, en mí estás presente. Y el día que yo vuelva iré a tu parroquia a verte, San Miguel. Arcángel, arcángel tan fiel. Eres protector de toda tu gente. Patrón milagroso, yo soy tu creyente. Patrón San Miguel, soy villamarense. Protégenos siempre del diablo, del diablo y su gente. Gracias, amiguitas y amiguitos. Esto se intitula Nací en Villamar. Si les gusta, pídanlo. Y con gusto, el poeta de Zaguayo se los va a repetir. Claro que sí. Nací en Villamar. Soy villamarense. Híjole, qué bonito. Qué bonito. Estamos en nuestra sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. El himno, canción del profesor Luis Moreno, el ruiseñor, que anda de vacaciones en Italia. Ya nos mandó un video del Vaticano. Y ahora nos mandó uno del Coliseo Romano. Qué recuerdos del Coliseo Romano, donde peleaba un león con una persona humana. Oiga nomás, el profesor Luis Moreno. Que seas muy feliz Y que disfrutes mucho Con los que están aquí Si acaso cumples quince Qué lindo para ti Porque estás hoy de fiesta Llena de frenesí Que Dios te dé más años Que Dios te dé más años Para que tus hermanos Te conven con amor Que siempre seas feliz cumpleañera Mujer 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 Mujer, qué hermosa eres Y es inútil que entre tus redes No caiga No caiga yo Llegar a los veintiuno Es gran felicidad Llegar a los cincuenta Llegar a los cincuenta Llegar a los cincuenta Es una bendición Hoy toda tu familia Disfruta tu esplendor Porque te ves radiante Y llena de fulgor Que Dios te dé más años Oh, bella y tanto Para que tus hermanos Te conven con amor Que Dios te dé más años Oh, bella y tanto Para que tus hermanos Te conven con amor Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz cumpleañera Eh, bien amiguitas Y amiguitos Él fue el profesor Luis Moreno el Ruiseñor Que nos interpretó Su himno canción Cumpleañera El teléfono 3 53 53 53 2 51 36 Está esperando Su llamada A usted Que es presidente De algún gremio De los de Eh, del mes de diciembre Que honran a nuestra madre del cielo Nuestra morenita del Tepeyac Nuestra Lupita Eh, para que le cante el profesor Contratelo Contratelo Para que le cante las mañanitas En su parroquia Ahí en su santuario Para que cante sus éxitos Eh, en el tablado Claro Este, este éxito Hino canción de De cumpleañera Eh, señor y señor Eh, tantas y tantas que tiene Entre ellas el éxito Zaguayo está de luto Eh, aquella que dice que la Para que la recuerden El 26 de noviembre Del año 2021 Puso de luto a Zaguayo Con un terrible accidente Donde murió tanta gente Ahí va, etc, etc Eh, su éxito con más de 16 mil visitas En YouTube Eh, entonces Contratelo Eh, eh, eh Amiguitas y amiguitos Pues que tengan una Una feliz noche Aquí los espero Hasta la próxima Saludos amiguitas y amiguitos Aquí los ¿Qué pasa esto? Vamos a ver.